Me encanta, porque a mí me gustan los pechos grandes. Opino que a mí no me gusta eso, que la gente se haga cirugía y no me gusta a mí, naturalmente. Ni estética, ni cirugía, ni nada de eso. Ah, pues me parece genial. Si la gente se lo puede permitir y le gusta, adelante. No hay ningún problema. Ah, yo no, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy muy contenta con mi dominga. Cuando era jovencita tenía complejo porque la tenía muy pequeñita. Luego ya tuve a mi hijo, la tenía en su sitio y estupenda, ¿no? Yo la he solucionado yo, conociendo los pectorales, la piscina, todo eso. Y nada más, que no lo veo yo eso de aumento. Deben de estar contentos con su propio cuerpo. Uy, de eso nada, nada, de operaciones. Estamos muy bien como estamos. Bien, todo lo que... Si la persona se siente mejor haciéndose cualquier tipo de operación, no tiene que ser de pecho. De lo que sea, perfecto. Hombre, cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo y con su físico, ¿no? Pero a mí no me parece bien. Yo me conformo como estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!